Vamos a aprender la plaza de decimal a fracción Puede ser el número que tenga un número finito de decimales Número finito de decimales Por ejemplo, 0,354 Entonces tú coges el número Y lo divides entre un 1 seguido de tanto 0 como decimales tenga Y luego lo simplifica Como te he dicho con la calculadora Si tú escribes 0,354 Le das al igual Y le das a la tecla ABC Te da la fracción ya reducida al máximo 177 partido de 500 Si no tendrías que factorizar y simplificar Ahora, puede ser que tenga que sea decimal Periódico puro Esos que tienen un número finito de cifras Un número infinito de cifras decimales Pero son periódicas Por ejemplo, 4,72 periodo Entonces el truco es el siguiente Tú pones el número normal que le llamas N Y luego pones Que sería 4,72,72,72,72 que quieras Y luego pones un 1 seguido de tanto 0 Como decimales tengan el periodo Entonces esto sería 472,72,72,72 Y al restarlo Y al restarlo Te queda 99N Igual a Esto se te va Se te va no Se resta y da 0 Las cosas no se van Y te queda 468 Entonces el número en decimal Sería 468 partido de 99 Y luego ya lo simplifica O lo que sea ¿Se puede simplificar o no? ¿Pero se va a hacer con la calculadora? Hombre No sé Es que la calculadora ya no te da eso Si tú metes 4,72,72 Y le das a A,B,C Te sale 4 8 11 Esto quiere decir Que ese número es 4 más 8 Partido de 11 O sea que lo puedes simplificar entre 11 No, entre 11 no Entre 3 Entre 3 Lo puedes simplificar Entre 9 O sea que te quedaría Lo suyo nos hace esto 438 entre 9 52 Y 99 entre 9 11 ¿Vale? Y luego está El decimal periódico mixto El decimal periódico mixto Por ejemplo 3,642 Periódico O sea tiene Un número de cifras decimales No periódicas Y el resto periódicas Entonces el truco en este Es el siguiente El truco en este Que no te lo he dicho Tú pones el número Le restas la parte entera Y lo divide entre Tanto el 9 Como cifra tenga el periodo ¿Ve que te queda lo mismo? Es un truco Ya lo vemos más rápido que esto Se acoge y dice Vamos a ver Pongo el número Le quito la parte entera Ahora este ¿Qué truco tengo que hacer para este? Vamos a ver Pongo un 1 Seguido de tanto 0 Como cifras decimales Fuera del periodo tenga Que es 1 10n 10n sería 36,42 4,2 Todos los 4,2 que quieras Y luego multiplicas el número Por un 1 Seguido por tanto 0 Como decimales tenga en total Que serían 3 decimales Pues por 1000 Y por 1000 sería 3,642 Coma 4,2 4,2 Entonces al restarlo Se queda 990n Igual a 3642 Menos 36 3,606 Entonces el número es 3,606 Partido de 990 ¿Cuál es el truco? Pues el truco es el siguiente Tú pones El número entero 3,642 Menos La parte que esté fuera del periodo 36 Y luego le pone Tanto 9 como decimales tenga Tiene 2 decimales Periódicos 2,9 Y tanto 0 Como cifras decimales Fuera del periodo De año Sale lo mismo Son trucos que hay Y luego ya Claro Esto lo tendréis Simplificado A ver Entre 6 Y me queda Esto Yo creo que ya no se puede simplificar más No Entonces este que tenemos aquí Que es 7,03333 Sería Sería 7,03 periodo Según 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 el truco Que hemos usado Ponemos el número Le quitamos la parte Hasta la parte periódica Y luego ponemos Un 9 Por los decimales periódicos Y un 0 Por el que está afuera Estos trucos no me gustan ¿Por qué? Porque no sé lo que estoy haciendo Me aprendo un procedimiento Sin saber lo que estoy haciendo Yo prefiero esto Pues sé lo que estoy haciendo Y sé por qué las cosas se simplifican Pero Como esto es a gusto del consumidor Entonces 211 partido 30 ¿Te ha gustado? Precioso